Está Diego Biamón con nosotros desde Cochabamba, jefe de prensa de la Red 1 de Notivisión Cochabamba. Diego, querido, buenas noches. Contanos, por favor, ha concluido la audiencia de Yacir Molina. Las conclusiones no lo han detenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cecilia? Buenas noches. Sí, Yacir Molina, una vez más, va a estar en libertad. Y digo una vez más porque recordemos que esta semana también fue liberado por una juez en Sucre. Tiene libertad irrestricta por ella, pero aquí la jueza cautelar número 7, Adonis Torrico, ha decidido darle medidas sustitutivas a la detención preventiva. Vale decir, Yacir Molina se va a descender en libertad del proceso que se le acusa, pero tiene que presentarse cada 15 días a firmar un libro. Está arraigado nacional e internacionalmente y también tiene prohibido acercarse a los testigos del proceso. Pero después se va a descender en libertad. Hay un grupo de gente todavía que está a esta hora de la noche en puertas del juzgado esperando a que salga. Fue una audiencia cautelar, pero él estuvo presente en la sala. Las partes, los abogados han estado siguiendo la audiencia virtualmente. Yacir Molina sale en libertad y eso es la última noticia de los instantes que ha generado fuerte repercusión en Cochabamba por las implicancias que tiene el caso. Imaginamos que obviamente lo están esperando. ¿Él dejaría, digamos, de estar detenido de manera inmediata a Diego o debe cumplir algún requisito? Porque no hay fianza, ¿verdad? No, no es fianza, pero sí debe cumplir un arraigo. La juez determinará si inmediatamente él es liberado o esperan a arraigarlo. Para eso habrá que notificar a migraciones. Es un mero trámite que se podría hacer el día de mañana. Pero estamos con equipos periodísticos en la puerta del Tribunal Supremo de Justicia. Yacir Molina todavía no ha salido, no han abandonado la sala. Esta es la resolución que se ha dado a conocer hace instantes a través del Departamento de Comunicación del Tribunal Supremo de Justicia. Y se está guardando la salida de Molina en estos momentos para ver si es liberado inmediatamente o trasladado a estas celdas hasta que se cumpla esta formalidad del arraigo. ¿Y hay otro, algún otro proceso que se conozca? ¿Se ha iniciado contra él, Diego, en estas últimas horas o no? Mira, se decía que existían por lo menos cuatro procesos en contra de él. Pero por el proceso que ha sido aprendido hace dos días atrás es un proceso relativamente nuevo porque tiene una orden de aprehensión de los fiscales emitida el 16 y se cumplió la orden el día de ayer, el 17. Hoy estamos a 18, se está llevando a cabo la audiencia de medios cautelares. Se dice que tendría otras dos denuncias antiguas por los hechos de octubre, noviembre del 2019 y otra quizás por las épocas en que había algunos bloqueos aquí que se realizaron en la zona de Caracara y se lo acusaba por vulnerar la cuarentena y también se lo acusó de atentado a la salud pública. Claramente es un proceso que se maneja en contra de él. No hay este proceso por el cual se ha llevado a cabo la audiencia ha sido de reciente conocimiento, ¿no? Se lo ha acusado de organización criminal atentado a la salud pública. Bien, Diego, le queremos agradecer muchísimo por la información de último momento para poder comentarle a la población la expectativa por la finalización de la audiencia y la decisión de la justicia no era solo en Cochabamba, le quiero decir aquí también porque hay jóvenes de la resistencia en el Comité Pro Santa Cruz y entiendo que en todo el país. Libertad con medidas sustitutivas entonces para Yacir Molina, líder de la resistencia juvenil Cochala, tras varias horas de audiencia. Diego Biamón, muchas gracias y un saludo a Cochabamba. Gracias, Cecilia. Buenas noches. Siete horas y media de audiencia es lo que ha durado. Imagínense, siete horas y media. Gracias por habernos informado, digo, nosotros siempre con la información de último momento aquí también en el programa. Libertad entonces para Yacir Molina es la segunda vez en la semana que le otorgan libertad. En la primera fui restricta y en esta libertad con medidas sustitutivas, pero no tendrá que pagar fianzas y que es muy probable que quede libertad de manera inmediata, es decir, esta misma noche.